Las 40 principales son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 presentan La Última y nos vamos. Cada noche dos horas de cachondeo entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias con Xavi Rodríguez. 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 ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? Normal, normal que el Aguilar esté nervioso por el Primavera Pop de mañana, porque esto va a ser un fiestón, va a ser un fiestón. Recordad los que estéis ahí en el Primavera Pop, que lo podéis comentar, que hay un hashtag que se ha creado para la ocasión. Que es Primavera Pop, una etiqueta para comentarlo a través de Twitter. Bueno, y que tenéis toda la información en un blog en los40.com, en blogs.los40.com barra Primavera Pop. Ahí tenéis un montón de información del Primavera Pop, que seguro que será un éxito, será un fiestón. ¡Qué afortunados los que tenéis entradas! ¡Ay, zorro! ¡Qué zorro! ¡Qué zorro os lo vais a pasar! Que es Primavera Pop, no Primavera Pop. ¡No, no, me encanta, me encanta! Y yo creo que ya que los que no podemos ir por curro, o porque no tenemos entradas, porque están agotadas, lo podríais compartir con nosotros a través de Twitter, o contarnos qué se puede por aquí. Que nos vayan informando. El que se lo pasa bien en estas también es el Aguilar, ¿eh? ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡No te quiero de una, eh! ¡Toni, cómo te gusta el house! ¡Estás en tu salsa, eh! ¡Claro que sí! Bueno, mañana Primavera Pop, pero antes, pues te dan muchísimas cosas. Por ejemplo, la última de hoy, ¿eh? Dos horitas aquí para ponerte al día de lo que ha pasado a nuestra manera, ¿eh? Claro. Oye, hablando de nosotros, ¿cuándo iremos al 40 Café, jefe? ¿Cuándo nos llevas? Esto está todavía... está en estudio. O sea, ¿qué quieres que te estemos haciendo la pelota durante X tiempo para que nos lleves a pasear al 40 Café? ¡Llévanos por ahí, hombre! ¡Sácanos a que nos da un poco el aire! Lo que pasa es que tenemos que pensarlo un poco. Pues claro, sería el primer directo de la última y eso da un poco de vértigo. Imagínate que vamos al 40 Café, estamos ahí nosotros solos. Y las hamburguesas, ¿no? Y molestando a la gente que está cenando encima, ¿no? La gente ahí cenando. ¡Qué bien! ¡Ya, ya, ya! Claro. Esas panes... Es arriesgado. Entonces, antes de correr el riesgo, debería pensármelo poco. Yo solo por las hamburguesas voy. Quiero ir. Yo por las portuguesas. Quiero decirles a comer, no hacer un directo. Perdona, la hamburguesa azul está espectacular. Yo me quedo con esto. Ya sé que tú, Cristóbal, eres de la verde, pero yo soy del azul. Se van a pegar un viaje para comerse una hamburguesa. ¡Qué vergüenza! Por sí. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos a pensarlo un poco, vamos a pensarlo un poco y también a ver cómo respira la peña a través de Facebook y de Twitter. Oye, ¿se queda cerca de Chueca? Sí. ¿Se queda cerca de Chueca? Muy cerca. Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Tienes ganas paradas? Thriller, sí, tengo ganas. ¿Para qué negarlo, no? Tío Damiro siempre. ¿Es la canción de la tuba? No, no la gatúa. Bueno, vamos a hablar de Pastora Soler porque se ha liado, se ha liado. Ya sabéis que es nuestro representante, como os hemos comentado todos estos días en el Festival de Eurovisión. Y el tema es que se ha liado porque en una radio catalana declaró que Televisión Española, así como medio broma, le había dicho que no se le ocurriese ganar el festival. ¿Cómo? Porque no había dinero para organizar el festival al año siguiente. Ha bajado. No, no, la broma, pero lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, lo que dijo exactamente, dice, me han llegado a decir, por favor, no vayas a ganar, que antes tenemos que salir de la crisis y del bache. Bueno, claro. Que no se preocupen, que no. Ha tenido cachondeo el tema, pero yo creo que ya la canción que seleccionaron, precisamente como dice Alan, pues bueno, la hicieron, pues se está viendo que no va a ganar. En la última mayoría apoyamos a las abuelas rusas. A las rusas, sí. Bueno, el caso es que hemos pensado, aparte de Pastora Soler, ¿a quién podríamos enviar a Eurovisión? Para el próximo año ya hablo, ¿eh? Buena pregunta. O a quién podríamos haber enviado, por eso el hashtag que empleamos hoy es a Eurovisión. A mí, a mí. José, ¿qué te han dicho por aquí en Eurovisión? Esa es la etiqueta. Yo quiero ir, yo quiero ir. A ver, que lo estoy abriendo ahora un momentito. Espérate. Mandaba mucha gente a Ernesto con la tuba. ¡Bien! Pero bueno, esta no sería en castellano. Luego también a Cristóbal Chasen cantando Yo te esperaré. Hombre, ahí estaría. Te veo ahí con un pantaloncito blanco ajustado y una camisa blanca mojada. Y con un top, y con un top. Sería un espectáculo, ¿eh? Ahora se va a cepilado. Con el pecho, claro. Con el ombligo abierto. Claro, con el ombligo abierto y mojado para darle un... Ariadna en dueño. Sí, sí. El ombligo y Cristóbal. Bueno, recuerda la etiqueta que empleamos hoy a Eurovisión. A Eurovisión. Esta es la etiqueta que estamos empleando, así que esperamos vuestras propuestas. En un momento el operario le repara a alguien el teléfono, pero antes... La última. Y nos vamos. Florida con SIA. Bueno, ya van llegando aquí los mensajes a Eurovisión. Me decía Sergio Rajoy a Eurovisión, que a él se le da bien esto de interactuar con Europa. Bueno, no sé si lo dice en serio o lo dice en broma. Dice Eurovisión otra vez a Rosa López. Rosa, con el tema Devorame otra vez. He pasado 200 horas comiéndome un donut. Devorame otra vez. Oh, qué bonita. Bueno, vamos a ver al operario cómo ha ayudado aquí a uno que tenía un incremento de su factura. Por supuesto. Sí, déjame. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Usted es Manuel... Sí. Mire, le llamo de la compañía de teléfono, que por lo visto usted este mes ha tenido un incremento en la factura. ¿Usted lo ha notado en el recibo del último mes? Pues sí, se ve que... Claro, siempre. Todos, todos. Lo coge el niño o algo, pero ha subido este mes un poco la factura. Pago mucho. Bueno, un poco, poco, ¿no? Un poco, poco, pero bueno, un poco considerable. Bueno, es que más que nada es que yo tengo aquí, yo estoy mirando aquí su factura y su gasto normalmente mensual y a mí me consta que... Bueno, usted normalmente no llama nunca al extranjero y este mes aparece una llamada a las Islas Filipinas. ¿Usted tiene a alguien allí? A las Islas Filipinas no yo no tengo a nadie. Pues aparece aquí que ha llamado usted a las Islas Filipinas y hay una factura de 250 euros, nada más y nada menos. Una partida, vaya, una partida de la factura. Una partida, pues eso tiene que haber algún error. ¿Y a Hamburgo tampoco ha llamado? ¡Y a Hamburgo tampoco! Bueno, pues es que entonces, ¿sabe qué pasa? Yo se lo explico. Por lo visto hay una serie de personas que se meten dentro de los teléfonos, ¿sabe? Dentro. Sí, sí. Como hacker informático, ¿sabe eso de informática? Y le llaman a usted con cualquier excusa y aprovechan para pichar el teléfono, hacen llamadas desde su número y se lo cobran a usted. Pero sinvergüenza. Sinvergüenza, ¿sí que? ¿Y eso cómo puede ser posible? Pues eso pasa porque no sé si... Incluso ha salido incluso por la televisión. Usted tiene el teléfono a mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo le voy a arreglar esto de la partida esta de Hamburgo y Filipinas. Sí. Desde aquí, si usted quiere. ¿Le va bien ahora? ¿Le pilla un buen momento? Sí, sí, ahora mismo. Claro, claro, claro. Arreglo. Esto no puede seguir así. Vale, pues mira, haga usted el favor de apretarme el... Sabe usted que en el teléfono está el arcedisco, el cero y la almohadilla, ¿no? La almohadilla es el que está al lado del cero. Sí, sí. ¿Usted puede apretar la almohadilla, por favor, y vamos a ver si usted escucha algo? Sí, sí, espera un momento. Me lo dice, sí. Vale. ¿Escucha algo usted? Sí, sí, escucha aquí la música. La música. Pero usted sabe exactamente qué tipo de música es, ¿eh? Bueno, eso no le suena a ver esa música. ¿Qué? La música no le suena. No le suena. Pero ¿qué? ¿Cómo un rock and roll o un tipo de música? Sí, eso es como un himno. A ver si va a ser el himno del Cádiz. Pues no sé, pero bueno, no sé, no estoy puesto en el tema. Aprete otra vez la almohadilla. ¿Se escucha algo ahora? Ahora no se escucha nada. Bueno, ve, ya lo vamos solucionando. Esto no, esto porque debe ser el servicio de los aficionados del Cádiz. ¿Usted del Cádiz? No, yo no sé del Cádiz. ¿Cómo va a ser del Cádiz? Aprete el número 5, por favor. Muy bien, espérese. Oye, tía, que yo soy el electricista. ¿Qué coño electricista es electricista? ¿Escucha algo? Tengo el coño que va a ser... A ver, aquí no me sale un hombre que sale electricista, pero cómo... Qué gusto, qué maravilla. Qué pollón. Oye, 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 oye. ¿Escucha algo? Escucha, escucha aquí otra gente hablando. ¿Con quién? ¿Qué coño electricista es electricista? Aprete el 5 otra vez, por favor. ¿Escucha algo ahora? Ahora no escucho nada, pero bueno, esto como... Vaya, vaya, ¿cómo me arregla usted estas cosas a mí? ¿Pero qué ha escuchado usted? Aquí, que soy el electricista y que... Pero coño, ¿qué electricista? ¿Escucho electricista? Yo no soy electricista ni nada. Aprete el 2, por favor. Muy bien. Cuando vea una película de porno, se me pone el coño como un horno. Sí, sí, sí. Cuando vea una película de porno, se me pone el coño como un horno. ¿Qué escucha? Aquí, escucho aquí otro... Cuando vea una película de porno, se me pone el coño como un horno. Y aquí, cuando vea una película de porno, se me pone el coño como un horno. Aprete el 2, por favor. Cuando vea una película de porno. ¿Se escucha algo ahora? Ahora no se escucha nada, pero bueno. Bueno, pues... ¿Y qué ha dicho usted? Que cuando vea una película de porno, ¿qué? Sí, sí, se le pone el coño en el horno, pero esto cómo puede ser. En el horno. Esto ya es cosa más grave, ¿eh? Aprete el 9. La pollera de mi barrio. ¿Quién? ¿Pero qué se trata? ¿Qué escucha usted? La pollera de mi barrio. ¿Por qué no se va a tomar por culo? ¿Yo me va a ver el teléfono? ¿Qué? ¿Por qué no se vaya a tomar por culo a ver el teléfono en la rueda de una puta vez? Oiga, un respeto, ¿no? ¿Cómo lo respeto? ¿Me está jodiendo toda la tarde? Oiga, oiga. 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 ¿No puede ir? Bueno, yo te lo arreglaré, no se preocupe. Vale. Aprete el 6. Venga, te vas por culo y me voy a cagar sin tu puta madre. Bombas, bombas. Bueno, ya al final no, al final no, operario. Esto no ha ido bien al final ya. Bueno, vamos a saludar a aquellos que lo piden, como Poti, Fabi, Carlos García, Sandra Valle, Marina da Costa y los mineros de Santa Cruz del Sil, que se encerraron para protestar contra los recortes. Un abrazo para ellos y que tengan mucha suerte con el tema. Daniel Villar, que ayer cumplía años. Muy bien. Y a Oscar Belén. Doña Díaz. Elena Rodríguez, que hoy cumple 21. Su amiga Isa, Julián Oltra y Chucky. Pablo Mujic, Fran Rodríguez, José Carlos García y Patri pedían un saludo de Aina. Pues un saludito para todos ellos y un beso bien fuerte. Bruno Frías quería un saludo de la señora del público. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Un beso muy grande como el de Aina. Pues saludos a la primera vez de la UNG de Guadalupe. Gracias, Ernesto. Luz Castro pedía uno del psicópata. Toma en tenza, José y Rafa querían un saludo de parada. Hola, tesoros. ¿Cómo se llaman? ¿José y qué? Pues bien, son tres, ¿eh? Voy a hacer un trenecito. Toma en tenza, José y Rafa. Anda, a ver si hacemos un tren en Chueca. Nos vamos los tres juntitos, los cuatro. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Paul Corredoir, Albert Fon y Guillén Fabo pedían un Bob de Saisof. Jaume y Vicen de Ideatec. Querían un saludo de DJ Vilar. Y por último, felicitamos a Alex Bora, que hoy es su cumpleaños. Bueno, que a ver si aprovechando que es el cumple, pues... Se invita a algo, ¿no? Se invita a algo, ¿no? Claro. Invítate, ¿no? No seas runa. Y todo el mundo... Ay, felicita, te lo saludé a Cristóbal, ¿no? Esta es la papelera, dámela. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno, ¿queréis musiqueta chula? Sí, por favor. ¿Queréis una tía que está muy buena? ¿Qué os parece Alexandra Stan? Stan, están muy buenas. Están muy buenas. La última y nos vamos. Está rápido hoy, Alan, ¿eh? Mucho. ¿Cómo estás? Los miércoles... Ah, no, que es jueves. Muy bien. Bravo. Qué bueno, amigo. Ya. Mi número uno. Número uno. ¡Oh, yeah, man! Yeah, yeah. That's right. Yeah. Millión. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, las 9 y 21 minutos. Gracias, Ernesto. No, lo digo porque, claro, si es que cada día tocas la tuba con esta canción. Es que cada día... No podemos tener concierto de tuba cada día, macho. Por cierto, vamos a ir a... Vamos a ir a 40. Bueno, pues no lo sé, Ernesto. No lo sé, he dicho que me lo estoy pensando. Simplemente te lo digo porque si vamos, me quiero llevar la tuba y tengo que meterla en una maleta especial y tengo dos días de meterla. Avísame con tiempo. ¿Dos días para meter la tuba en la maleta? Claro, porque se ha de montar con mucho... Con mucho... Con mucho cuidado. Y hay que limpiarla también. Oye, pero Chavi, ¿qué necesitas para acabar de pensártelo? Es que pesa. Bueno, oye, no me dejarme en paz. No me persionéis. No me persionéis. No me persionéis. Voy a hacer mi estudio de mercado. No, nada. Ya se ha pasado. Se ha pasado ya el chiste, Alan. Que pesa un tuba. ¿Eh? Bueno... Que pesa por un tubo. O el siguiente te lo puedes guardar para tu intimidad. Vale, lo publicaré en Twitter. Bueno, pues... Solo para mis fans. Hoy tenemos la etiqueta a Eurovisión. ¿Y qué está haciendo la peña? ¿A quién están enviando a Eurovisión? O mira, hay gente que lo dice en serio, como Fernando Martín, que dice... A Eurovisión tiene que ir Juan Magán, que daría caña. Ahora. Raquel Alonso dice... A Eurovisión, el público de la ruleta. Este estaría bien, ¿eh? Bueno, pero solo el público, ¿eh? Solo el público. Cara de otro nos dice... A Eurovisión mandaría a Carlos Arguiñano con... La Loles. La Loles. El conejo de la Loles. Edu Carrió nos dice... A Eurovisión dedicando... Una canción a Merkel y al Bacón Central Europeo enviaría a Rajoy para cantar el tema... Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Hostia, esto va a ser un karaoke terrible este programa de hoy, ¿no? Bueno, eh... Mira, Leonardo enviaría a la Simbra con Sobreviviré. Sobreviviré. Y dice que también me enviaría a mí para cantar el chiringuito. Jo, jo, jo pone. A ver, tú podrías ir como Manolo Escobar. Pero, hombre, pero entonces si cantase el chiringuito iría como Jordi Dan, ¿no? Claro, tendría que ir como yo. Bueno, venga, vamos con más temas del día. Hoy vamos a hablar de la Copa del Rey, como todos sabéis. Y tal como se ha encargado de recordarnos esta semana, Esperanza Aguirre. Mañana se disputa la final de Copa del Rey entre Barça y Atlético de Bilbao. Tenemos aquí a un exfutbolista como Michael Robinson para que nos haga un poco de previa sobre el partido. Michael. Sí, bueno, Carlos, sinceramente creo que es un apasionante encuentro, ¿no? Además, este año se da curiosidad, atención, curiosa casualidad de que al final ya disputan dos equipos españoles. Gran noticia. Bueno, como cada año, ¿eh? Esto sería, Michael. ¿Qué deben estar pensando en este momento Guardiola antes de su último partido como entrenador del Barça? Bueno, yo, sinceramente, no tengo ni puta idea. A ver, Michael, cuidado, cuidado, cuidado. Hola, hombre, Doraemon. ¿Qué tal, Doraemon? ¿Qué haces por aquí? Es que he escuchado que queríais saber lo que estaba pensando Guardiola y por eso estoy aquí, con mi gorro cóptero. Pero si te da golpes en el pecho. No sabía que también eras un entendido en fútbol, Doraemon. Que va, no tengo ni puta idea, Chavi, pero mira lo que tengo en mi bolsillo mágico. A ver, a ver. A ver, a ver qué saca. Ya verás. ¿Eh? ¿Pero qué haces, tío? Bueno, que esto es un... Aquí. ¡Epa! La máquina que sirve para saber lo que piensa la gente en este momento. Vaya, un hombre cortito, ¿eh? A mí no me lo pegues esta máquina, a ver si vais a saber lo que está pasando. ¿Y para qué sirve Doraemon? Coño, pues esto lo he dicho. No va a servir para hacer costada. Sirve para saber lo que piensa la gente en este momento. Venga. ¿A qué quiere que te ayudo? ¿A qué quiere que te ayudo? Eh, pues bueno, pues si nos la dejaras, pues nos gustaría saber en qué está pensando Guardiola en este momento. ¿Nos harías un favor? Venga, va, porque eres tú, tío. Pero, dame un cigarro. Joder, macho. Bueno, toma, un cigarrito. Aquí todo el mundo pide, ¿no? Toma, cigarrito. Y también un euro. Joder, macho. Venga, enchufa, toma el euro. Espera, espera. Esto me suena, ¿eh? No tengo. No tiene. Tengo a ver, Doraemon. Es que le dice que no tiene. Si no hay euro, no hay máquina. Mira, mira, aquí un euro. Tengo, mira, 63 céntimos. Eso es chatarra. No, esto no vale. No vale, Chavi. Chavi, Chavi. Chavi, ya se lo doy yo, que tengo un euro. Chavi, ya va, toma el euro y enchufa la máquina. Dale, dale, dale. Está bien, voy a darle chicha a la máquina. Ya está funcionando. Bueno, bueno, dama, tenim la copa. Perdón, pensaré en castellano para que me entendáis. Decía que mañana tenemos la final de copa. Qué ganas tengo de que llegue mañana. No por el partido, ¿eh? Por las vacaciones. Uf, estoy hasta los mismísimos cojones. ¿Para qué quiero trabajar si estoy forrado? Todo el día en la piscina, en el sofá, como un rey. Lo que no sé es si cobraré el finiquito. Yo espero que me den algo, que si no, no llegaré a final de mes. No, ahora que lo pienso, me quiero comprar la máquina de pila huevos. Para que estén muy, muy, muy suaves. El sábado iré a comprarla, sí. Incluso podría aprovechar esos pelos y implantármelos también en la cabeza. Aunque parecería quizá uno de los Jackson's Five, no sé. Hostia, vaya palo ir mañana al partido. ¿Y con qué once saldremos? No sé, no tengo ni idea. Mes y diez más, como siempre. Aunque lo que realmente me preocupa es qué traje me pongo. Y qué corbata. Anda, que Tito Veranova tiene un marronazo. Por cierto, aún no me echo la maleta. Ahora cuando llegue a casa. Uf, no puedo olvidar la chavala que ha venido hoy a ver el entrenamiento. Vaya, vaya tetas. No veas qué buena estaba. Es que vamos, lo hubiera cogido por el pescuezo y lo hubiera metido en el vestuario y para adentro, Romerales. Hablando de vestuario, tengo unas ganas de ir al abaco. Yo creo que ya tenemos suficiente. ¿Sí? ¿Me llevo la máquina? No, no, déjala, déjala aquí. Déjala aquí, Doraemon. Porque en un momento dado la podemos utilizar. ¿Y ese paquete? Apretamos, ¿eh? Ese paquete. ¿Qué paquete? Ah, que usted también es... No, el de tabaco. ¿Qué quiere, el paquete? Hombre. Hombre. Doraemon. Por hoy, solamente por el paquete. ¿Qué te parece? Doraemon, hombre. Es un tacaño, eh, Xavi. Venga. Venga, toma, toma, toma. Ahí está. Toma. ¿Y el mechero también? Hombre. Pulmones. ¿Los pones tú o también te los dejo yo? No me pongas a prueba. Pide el pang, el pang. Bueno, dame, dame la máquina. Le dejo la máquina. Dame la máquina, hombre. Trae. Con mi corcótero. Se va volando. Un gato de poma. Bueno, quedamos la máquina para luego ver qué piensa... ...algún otro personaje, a ver cómo... ...cómo va, cómo va el día para esta peña. ¡Vamos, vamos! ¡Subimos! Un aplauso para ella, Sarda. A ver, ya os aviso que hoy nos vamos a pelear. Pero no quiero, no quiero, no quiero una pelea de sexo. Porque no es la intención recordar que hoy es jueves, que hoy toca modales, que hay que aprender a ser, pues, más correcto en nuestro día a día. Y entonces hoy os traigo las manías poco acertadas, o mejor dicho, maleducadas, que tenemos hombres y mujeres en general, ¿eh? Hablo de general, ¿eh? Que nadie diga, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero en general, en general ya veréis cómo os sentiréis bastante identificados. Y claro, la primera noticia que os tengo que dar es que los hombres sois más maleducados que las mujeres. ¿Y eso? ¿Porque lo dices tú o cómo va esto? No, porque ha salido un estudio que dice que los tíos sois más maleducados. ¿Un estudio de quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿De qué universidad? A ver. La Universidad de Estados Unidos de Yale. Me lo acabo de inventar totalmente. Pero bueno. ¡Qué guay! Bueno, la cuestión, que ahora os voy a enumerar las manías y las costumbres que tenéis los hombres, que están totalmente fuera del manual de los buenos modales, pero también hablaremos de las incorrecciones que cometemos las mujeres, que también las hacemos, ¿eh? Pero empiezo por vosotros porque la lista es más grande. Por ejemplo, todo esto nos lo cuentas para que lo podamos pulir. Exactamente, porque no deberíais hacerlo y deberíais saber que esto es mala educación. Por ejemplo, subir el tono de voz cuando estáis irritados. Es algo que hacéis con facilidad y que esto es, pues, ser un maleducado. Otro punto que tenéis muy en negativo, los hombres. Decís bastantes tacos. Palabrotas. Eso es verdad. Decís bastantes tacos. Coño, no joda. Otro punto. Hacéis comentarios sexistas con bastante facilidad. Por ejemplo, os pongo dos ejemplos. Sin malicia, hombre. Nosotros. Mira, por ejemplo, ya os lo voy a decir. Ya sé que no son las 10, pero todo el mundo me entenderá. Mira, mira qué guarra que es esa chica. Nunca oirás a una chica que diga, mira qué guarra es ese tío. No, 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 no lo oirás. O también decís este comentario de, mira, mujer tenía que ser. Y aquí en el programa, aquí en el programa a veces se os escapan algunos, ¿eh? Pocos, pero algunos se os escapan. Mujer tenía que ser la sección. Además, por no hablar del descaro con el que miráis las partes íntimas de las mujeres. Que podríais disimular un poquito más. Que se rompe el cuello, ¿no? Hay alguno que se ha roto el cuello alguna vez. Sí, que giráis, que estamos haciendo el café en un bar de aquí al lado de la radio y ves que de repente todo se va girando, uno tras otro. Pero esto es un problema de programación genética. O sea, el hombre está programado para mirar, porque si no, ¿por qué se giran todos? Yo lo entiendo, pero lo que puedes hacer es disimular un poco. Somos esclavos de nuestro ADN. No, nadie es esclavo de nada. La culpa es de los pantalos del negui. Claro, esclavos de la poronga. Es verdad. No, es verdad, no es verdad. Yo veo un negui y me vuelvo loco. La mente puede más que vuestro miembro. ¿Cómo se nota que no tenés miembro? Eso lo puedo asegurar, no, pero tengo otra cosa que se llama almeja y que a veces también... ¡Ala, ala, ala! ¡Por favor! ¡Qué educada! Yo de nosotros somos mal hablados. ¿Qué dijo almeja? Con que dijeses tengo otra cosa, ya lo habíamos entendido. Pero claro, nos hemos imaginado una almeja de esas... Desagradables, ¿eh? Sí, tipo ostra. Con tierra. Bueno, por ejemplo... Esto, ¿ves? Ha sido feo. Qué desagradable. Menos mal que no le ha dicho navaja. No estáis, por ejemplo... Me trae igual de corta. Ya me voy, ya. Adiós, adiós. Otro punto negativo que tenéis es que no estáis atentos a si alguien necesita de vuestra ayuda porque estáis un poco empanadillos. Por ejemplo, si a alguien se le han caído los papeles para ayudarle a recogerlos... ¿Dónde están los papeles de la paella? Por ejemplo, me invento para cruzar la calle o para aparcar. No estáis atentos y no ayudáis a la sociedad. A ver, a ver, a ver, ahí discrepo. Depende si te das cuenta de ayudas, si no... Claro, no, es que el problema es que no os dais cuenta porque vais muy a la vuestra. Este es el problema. Bueno, las mujeres se están ayudando a todo el mundo a aparcar. Con el que me daréis la razón. Os sentáis con las piernas abiertas de par en par. Y esto es ser maleducado. Bueno, ¿no te quieres que las pongamos? Pues cerraditas como las mujeres. Los hombres tenéis que sentaros igual. Pues hacerlo al revés. Depende, pero a ver, te sientas depende de cómo. Por cierto. Mira cómo estamos sentados ahora. Pues José está con las piernecitas para adelante que parece un muñeco de José Luis Moreno. Mira, mira Coco. Yo estoy con las piernas cruzadas. Coco estás patarrado. Cristóbal estás patarrado. Aina, tengo un amigo que casi muere cruzando las piernas. Lo expliqué, lo expliqué en antena. Se le montó un testículo encima del otro y un testículo casi le ahorca al otro y que se lo pierde. Xavi, mira cómo estoy yo. No estoy con una pierna encima de la otra, pero las tengo acerraditas. No puedes verme nada. Bueno, para una vez que están así. ¡Hola, hola! Lo he dicho, hola, lo he dicho. Y no lo expulsan. Lo dije o lo pensé. Lo has dicho, lo has dicho. Otra cosa, por ejemplo, hablemos de comer. Cuando coméis con las manos, cosa que en algunas ocasiones está totalmente permitido, no hay ningún problema. Pero el problema es que os mancháis más dedos de los que tocan. Simplemente se pueden usar el índice y el pulgar. Dos dedos. ¿Eso qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho eso? Pues el manual y el protocolo dice que solo se pueden usar dos dedos del derecho y del izquierdo. ¿Qué sugieres? ¿Que comemos con tres y cuatro dedos? Venga, hombre. Venga. Pero la hamburguesa, cómelo con dos. O sea, come una hamburguesa con dos dedos. Pues solo se puede. Pues aprende. Y si no, no te la comas. Cometela con cubiertos. Sí. Ya te veremos, ya. Exacto. El próximo día que pidas un Whopper, pide los cubiertos. Te digo una cosa. Tengo muchísima manía. ¿Me da cubiertos, por favor? No, tengo muchísima manía y siempre como con dos dedos de cada mano. Bueno, ya lo veremos en el 40 Café. Ya, ya. Otra cosa. Que no vamos al 40 Café de momento, espérate. ¿Por qué no? Estamos sondeando el tema. Dímelo por la tura. Otra cosa con la que vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Os llenáis la boca más de lo que tocaría con la comida? Bueno, vosotras más. Eso sí. ¿Cómo? Adelante, sigue, sigue. Picoteáis del plato de los demás. Xavi, el primero. Esto es una gran falta de educación. Para probar, para probar que esté en buen estado. No, no. Lo hago por vosotros, por si os quieren envenenar. Otro punto. ¿Soléis llevar los zapatos en un estado? A ver cómo lo digo. No lamentable, pero... Pero el protocolo dice que es una de las cosas que tenemos que cuidar más, juntamente con la plancha y la manicura. O sea, que falláis en los tres puntos. Porque la manicura está demostrado que los tíos os coméis mucho más las uñas, os las mordéis, os las coméis, hacéis lo que sea, que las mujeres. Otro síntoma de mal la educación. Yo no tengo plancha. Os rascáis, os colocáis aquí cada uno la entrepierna. Esa es una guarrada. ¿Qué dices, hombre? Por favor. ¿Qué dices? No te la colocas nunca. ¿Eh? Pero, hombre, pero nunca a la vista. ¿Pero qué tiene que ver? Eso es una guarrada y te limpias las manos después de colocarte la entrepierna. Aina, si tuvieras algo del tamaño de una patata ahí entre las piernas, te aseguro que te molestarías en colocártelo. Pues no. Porque es incómodo. Y ahora cuando llega el calor, más aún. Y ya no os dejo... Ya no quiero entrar en el debate que tengo que soportar cada día en la redacción cuando dejáis salir cosas por vuestra boca y ya no hablo más. Eso es mentira. Totalmente. Es mentira. Mira, del primero al último, aquí no hay ni uno solo que se salve. Te incluyes, te incluyes. No, no, no. ¿Cuándo me habéis oído a mí eructar? ¿Cuándo? Alguna vez. En la vida. ¿Os voy a grabar a todos y lo vais a pasar? Sí, vamos, como si estuviéramos todo el día. Eso es mentira. No, pero... Sobramos ranas, ¿no? Cristobal. Es mentira, es mentira. Porque te va a crecer la nariz con un pinocho. Yo no voy a hablar. A mí no habéis oído eructar. Sí, a ti, a ti, a ti, a todos. Yo reconozco que sí me he tirado alguno. Sí, sí. Pero lo de Cristobal es son eructitos. Algunos. Son eructitos. Porque son silenciosos y como caldosos, ¿no? Una cosa con acidez. Que enseguida sabes qué ha comido ese día. Bueno, pasamos a las mujeres porque las mujeres también cometemos errores. Ahí, ahí. Ahora, 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 ahora. ¡Eh, eh, chicos, ahora vienen! Ahora, ahora. Pero mucho menos que vosotros. Toda esta lista que os acabo de dar es para que mejoréis, ¿eh? Pero es equivalente a vosotras, porque lo de colocarnos nosotros el paquete, vosotros lo hacéis con los pechos muchas veces, con el sostenedor, que os estáis siempre tocando el top y tal. Y con el sujetador. Con el sujetador. Sí, el sujetador, claro. Quítate el top. Que sostiene. Sí, sí. Bueno, vamos a por lo que hacemos las chicas. Por ejemplo, un gran error. Interrumpimos con asiduidad cuando alguien está hablando. No. Muy mala educación es esto. Cotillamos las conversaciones ajenas. Sí, también lo hacemos y no se debería hacer. Mucho. Miramos sin disimular cuando algo nos llama la atención. Esto es... Face. ¿Tipo qué? Cuando algo llama la atención, ¿tipo qué? Pues, por ejemplo, la vestimenta de una chica o de un chico, pues nos giramos y la analizamos. Y criticonas. Eso no se puede hacer. Criticonas. Eso no se puede hacer. Criticonas. Así que sigue. Pasa una tía y... ¿Has visto qué te matas llevas? ¿Y usted cómo va a seguir? Pero ¿cómo puede salir así en la calle? ¿Qué más, Aina? Mira qué bien te sale la voz femenina. Somos poco generosas en la conducción. No dejamos pasar a alguien que se quiere cambiar de carril, apuramos en los pasos de peatones, pitamos con facilidad. Eso es cierto. Y eso es de mala educación. Hay que tener más civismo a la hora de conducir. Y si hay alguien que se quiere cambiar de carril, espérate un segundito, déjalo pasar. Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Esta asignatura nos la hemos perdido. No estoy de acuerdo. Las mujeres tenemos tendencia a elevar el tono cuando hablamos por teléfono. Algo que también es de falta de educación y a lo que yo me tengo que sumar y tengo que aprender a corregirlo porque yo lo hago. Masticamos los chicles de manera bastante sonora y visual, ¿eh? Jugeteamos con ellos. Eso es de falta de educación, aunque a alguien le pueda dar morbo. ¿Cómo era la peli? Yo soy la... ¿Juanita? Yo soy la Juali. Pues yo soy la Juali, ¿no? No, no. Te voy a decir yo soy la Joli, digo. No, pero hacemos... No lo he dicho porque ya verás. Hacemos burbujitas, jugamos con el dedito y el chicle. Eso es muy morboso, pero es de mala educación. Es morboso. Otro punto. No nos importa montar el numerito en público cuando nos enfadamos. Pues eso no se puede hacer. Los trapos sucios se lavan en casa. Y otra cosa que hacemos muy mal y que tengo que reconocer es que hablamos de cosas muy íntimas en público. Por ejemplo, se me ocurre el sexo con nuestra pareja. A veces estamos en una comida con amigos y sacamos el tema. Eso no se puede hacer. Aspectos pues muy íntimos de la mujer. A veces también los hablamos con normalidad. No deberíamos hacerlo. No deberíamos. Deberíamos guardarlo para nosotros porque no tenéis por qué saberlo. En positivo, ¿qué tengo que decir? Que las mujeres estamos mucho más atentas. ¿Pero has dicho algo positivo de los hombres? No. ¿Y por qué se ha dado el punto en positivo? Porque hay una cosa que sí que hacemos las mujeres que no hacéis los hombres. Que es que estamos pendientes a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil que le tendamos una mano a alguien pues... ¡Venga, hombre! ¿En serio? ¿En serio? Por favor. Estamos pendientes a la gente mayor. Venga, hombre. Venga, venga. Por favor. Por favor. Pedro Reyes quiere decir algo. Yo le dije una cosa. Mira, hay hombres que también están muy pendientes. Por ejemplo, Fiti. Pardi no, pero Fiti sí. ¿Pero tú quieres, Fiti o Pardi? Yo estoy Fiti. Yo no digo que no haya hombres que lo hagan. Pero las mujeres, en este caso, estamos más atentas, estamos más avispadas y notamos cuando alguien necesita nuestra ayuda y nos ofrecemos muy rápidamente. Es verdad, Jordi, ¿eh? Sí. Sí, es verdad. Pero esto te lo has sacado de la manga, pero así, así. Me lo saco de la manga, así. Si os habéis sentido totalmente identificados con todo lo que he dicho y lo sabéis. Con bastantes cosas, pero... Sí. Pero... Pues a partir de ahora lo que tenéis que hacer... Mira, en este estudio, Cristóbal, has socorrido dos veces... Cierto. ...a dos señoras, precisamente. Cierto. De un robo. Y yo he sido testigo. Y yo también fui testigo. Y vos testigos vosotros. Sí, pero en cambio tú, Xavi, no saliste a correr. No, porque vi que Cristóbal corría, di cuatro pasos, vi que corría más que yo, entonces me paré y le dije, ¡corre, corre! Que eso siempre anima. Animé. Y yo pedí un aplauso a toda la gente. Y Jordi ni se movió. O sea, o sea, que... Ni se inmutó. No, porque es el paz nuestro de cada día. Y el de seguridad tampoco se inmutó. El de seguridad tampoco. En fin, bueno, pues hasta aquí el espacio de hoy de Aina. Muy bien, un aplauso. Apuliros un poquito, apuliros un poquito, venga. ¿Aplaudimos o no? Un poquito. Venga, aplaudimos. Sí, un aplauso. Pepe, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Qué poco énfasis. Yo no te aplaudo. No entiendo por qué hay que aplaudir a Aina cada vez. Porque hoy lo he hecho muy bien y he dicho muchas cosas de las que sabéis que tengo razón. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, señores y señores? Pues vamos a la publicidad. Vamos. Hoy tenéis publicidad, nosotros no. Sí, sí que tenéis publicidad ya. Sí, sí, sí. Que ha costado lo suyo. Que le dé paso a Jordi. Ahora ya no es la Noria, es el gran debate, es muy diferente. Claro, es mucho más nuevo. Dale en el gusto, que le dé paso a él. ¿Sí? Venga, si le haces ilusión. Muchas gracias. Señoras, señores, vamos con unos minutos de publicidad. No, minutos no, con un minuto y medio. Vamos con un minuto y medio de publicidad y volvemos enseguida. Bueno, hoy tenemos la etiqueta a Eurovisión aquí en la última. Decía Álvaro Díez a Eurovisión. Esperanza aquí resilbando de Rivel. Ana García decía Ernesto cantando, Gavilano, Gaviota. Anónimo del Nillo decía Salvador Raya con la canción del WhatsApp. Hola, ¿qué pasa? Aquella de WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, todo el día con el WhatsApp. David Fernández decía mandaba a Mou haciendo dueto con Guardiola. Joder. Tú puedes, cariño, dale. Mandaba a Mou a dúo con Guardiola con la canción ¿Por qué te vas? Cara de otro a la simbra con el tema Échame una mano, prima. Adrián Barbe tiene que ir Kiko Rivera. Está hecho un pedazo de DJ. Ja, 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 dice Adrián Barbe. No sé si con el ja, 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 no sé si lo dice en serio o en broma. Hombre, no creo que lo diga en serio. Raico dice sin falta Mario Bacarizo en inglés. Mateo Marcuello dice DJ Vilar con su tema Aquí te pillo, aquí te mazo. En fin. Angermen con Devuélveme la vida que me la has quitado. Ernesto Mastuba más público de la ruleta de coro sería rompedor, rompedor. Yuka nos dice José Fenoil. Ángela Merkel, Futrin, François Hollande. Olvídame y pega la vuelta sería la canción. Anuki Falcón dice los de la última con Me gustan los bares. Catwoman, Dorovan con el chupa la gamba. Ángel Pastor dice mandaría Eurovisión otra vez. Mario Bacarizo a secas, Carmen de Mairena a secas, dice Vibar. Regni dice Enrique San Francisco, cantando Bajo al Bar que me encantó. Este lo había leído José. Ya lo has leído. Lo has leído tú. Yo no lo he leído, lo he leído al principio José. El programa es el mismo. Bajo al Bar es una canción que a la gente le gusta. Me la había marcado aquí como favorito. Dejalo de historias que llega lo mío, que llega Talat del Calvo. Venga, música, por favor, arriba. Venga, todo por arriba. Venga, Salta. Que brilles. Venga, vamos. Venga, como se pone. Atención al estribillo de este temazo, ¿eh? Escucha. Ahí estamos, ¿eh? Aquí reconozco que no he tenido huevos a meter una letra, ¿eh? Que cantan muy rápido, ¿eh? Pero te traigo al nuevo Michel Teró. Pero oiga, ¿no era más fácil pedirle la canción a la discográfica en lugar de grabarla en YouTube? Porque creo que suena mal, ¿eh? Sí queda más natural, ¿no? Ya, ya. A puta. Gustavo Lima, ¿eh? Vale, vale. Gustavo Lima, con dos T, pero no dos y luego T. O sea, T, T. Es decir, dos T, como pizza, ¿no? Pero no Z, Z, sino T, T, pero no como el coche. Bueno, vale, es ese hombre chorrada, venga. T, T, dos T. Bueno, tiene... Eh, Coco me ha entendido, ¿eh? T, T, dos T. Sí, sí, ya lo hemos entendido todo. T, dos T. Si tienes algún problema, apúntate el móvil de Coco. 666-36. Va, venga. Al rollo, al rollo, al tarot. Bueno, tiene rollito la canción, vaya tela. Sí, venga, venga. T, 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 T. Esto es como cuando te acercas el móvil al altavoz y haces interferencia, ¿no? T, 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 T. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿vamos a por faena o no? Bueno, tú vas muy rápido, ¿eh? Tú quieres pasar, ¿eh? Pero tú ahora no lo valoras. Pero es que en verano las pavas van a estar mojando las bragas con esta canción. Bueno, vamos, Lini, hombre. Te lo digo en serio, ¿eh? Venga, pues vamos ya. Vamos con el repaso ya a la lista, ¿eh? El momento más importante de la semana. Venga, échame gramo. Ahí estamos. Bueno, ya sabéis que podéis votar a nuestro estafador favorito, a vuestro estafador, al que creáis en mi Twitter, arroba tarotelcalvo, ¿eh? Twitter, Twitter. Vamos a empezar con un estafador que está perdiendo fuelle, que no da ni una, y es por eso que se convierte, ¿eh? La bajada más fuerte. Y es que hay que raparse o morir. Esta semana, oye, estoy haciendo de 40. Esta semana, la bajada más fuerte es para El Pelana. Sandro Rey, escucha, escucha. ¿Me puede decir quién me acompaña? A usted le acompañan dos personas. ¿Hombre o mujer? Sí, un hombre joven. ¿Un hombre joven? Y un hombre mayor. El hombre mayor lo echa a usted mucho de menos. Es que yo llevo una decepción porque estaba pensando en otro. ¿Usted por qué quiere preguntar? Yo le tengo que decir lo que veo. ¿Por qué quiere preguntar a usted? Pues yo pensaba por una mujer. Bueno, pues esa mujer es mayor, ¿verdad? Pues no, no es mayor. La que yo veo es mayor. Mira, yo veo una señora mayor, veo un chico joven y un señor mayor. Bueno, esas son las tres personas que yo estoy viendo actualmente, ¿sí? Pues esas son las personas que a usted le acompañan. Bendiciones. Y buenas noches. ¡A la puta! ¡Fuera! Ahí está. Y después dormirá... Claro, y les deben cortar el teléfono para que no puedan hablar. Claro, claro, le bajan el father, ¿no? Y después dormirá tranquilo, el desgraciado. Oye, oye, tampoco le faltes. Bueno, y ahora sí, después de semanas sobornándome, ha logrado por fin colarse del calvito al uno y se convierte en... La entrada más fuerte. Llega desde el sistema Dagobá. Estamos hablando del maestro Yoda. Dentro vídeo, por favor. ¿He podido entrar? Claro, cariño. Estás con nosotros y el maestro te está esperando. Y yo me he gastado 800 y 19 euros para entrar. Cariño mío, estás en directo. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola. Mira, vida mía, ¿cómo te llamas lo primero? Tú no tenías mal de ojo y mal de ojo no tienes. Es una magia, cariño. Voy a hacerte... Una magia. Ahora ya tengo. Sí, no, por favor, no hables, cariño. No cruces las piernas para que pueda cortarlo. Mira la tijera. Corto lo malo y entra lo sano. Ahí está cortado, vida mía. Que Dios te bendiga, que yo ya lo he hecho. Dice, me he gastado 819 euros para entrar, pero este no es el maestro Yoda, eh, Maldini. Es el maestro Joao. Ah, bueno, que como tenía la misma cara de plástico. ¿Has visto cómo estaban currados los efectos del rayo? Sí, sí, muy naturales, eh. El mismo que tenemos aquí. Mira, 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 mira. Joder, como chana, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenías, eh, al Joao con sus tijeras, eh. Corto lo malo, ¿vale? Entra lo bueno. Este sí que recorta y no rajoy. Que Dios te bendiga. Yo ya lo he hecho. A mí me ha gustado lo de no cruces las piernas, Maldini. Sí. Hombre, este es listo, eh. Lo mismo le dije a ella a la pariente ayer por la noche. No cierren las pernas y para adentro, Romerales. Pues ya está pasando otra vez, con lo bien que íbamos. Venga, va, vamos ya por las llamadas, Maldini. Espera, espera, que despido la sección, eh. Recordad que podéis proponerme estafadores en mi Twitter, arroba tarotelcalvo. ¿Qué dice? ¿Twitter? Twitter. Twitter. Chair, chair. Bueno, y hasta aquí, señoras y señores. Del calvito al uno, al uno. Hoy me ha gustado del calvito al uno, eh. Una sección de ranking. Donde no he hecho ni ranking. O sea, la bajada más fuerte y la entrada. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya tú sabes, Rubio, eh. Siempre innovando. No hay carro, pues nos vamos en balsa, ¿no? Mister worldwide. Fuck yeah. Música, por favor. Tacata, tacata. Tacata. Dale, mamacita. Tacata. Dale, mamacita. Calvaba. Calvaba. Dale, mamacita. Calvaba. Bueno, vaya temazo, eh, Chari. Te traigo aquí los temas que lo van a partir este Summer, eh. Venga, que ya está aquí el weekend. Ya, pero es que usted viene aquí a hacer el tarot, no poner música. Venga, sí que coja las llamadas ya, hombre. Ya voy con las prisas. Madre mía. Dale, Munitis. Let's go. Buenas noches, Caramelo, Gominola, chicle pegado en el pelo. Bienvenidas seas, amiga. Buenas noches, Maldini. Ajá, que eres un tío. Qué asco. Sí, eso creo. Bueno, pues ¿an qué quieres que te ayudo, pollica? A ver cómo ves el Barça, mañana en la final. Hombre, el Barça, bueno, me lo pones difícil, eh. Es que estás llamando a tarot, eh. Que yo de fútbol no, la verdad que no piloto mucho, eh. Hombre, pero, Maldini, si usted lo suyo es el fútbol. Estaría cachondo que me ganara la vida yo con el fútbol, eh. Bueno, a ver, amigo, descálzate. Sí. Pon los pies en una palangana. Pero, hombre, pero, pero, pero. Espera vos. Ya, irme. Sí, y muy importante, no cruces las piernas, eh. Hacer el pino. Vale. Y a ver, vamos allá, concentración. Corto lo malo. Y corto y cambio. Cuidado con la poronga. A ver. Vamos a ver, me sale que el Barça, al tener un calvo como Guardiola, la verdad es que en el banquillo dominará bastante el partido, ¿no? Con lo cual tiene muchas opciones de ganar el Barcelona, eh. Pero claro, que me sale también otro gran calvo en el Atlético, que es Toquero, y sus pelotas. Así que, bueno, veo un empate técnico, eh. Y acabarán en los penaltis, eh. Así que decidirá finalmente la diosa fortuna. Anda, que se ha mojado mucho, eh, Maldini, se ha mojado. Hombre, si supiera el resultado, pues ya habría apostado, ¿no? Bendición, apostación y buenas noches. Bueno, eh, ¿alguna pregunta más tienes para hacerla, Maldini? No, he tenido una pregunta más. Si me dejas hacérsela. Yo, bueno, yo por mí sí. Maldini, otra pregunta. No, no, picha, solo una consulta por llamada, eh. Bendición, te cuelgo y buenas noches. Hombre, hombre. Hombre, un oyente que nos llama, que se ha gastado como la otra que había llamado 800 y pico euros para hacerle la consulta y lo corta de esta manera. La gente tiene mucho morro, eh. Si quiere consulta, que se deje en los cuartos. Vale, vamos. Bueno, hay otra llamada, venga. Venga, el teléfono está que arde. Buenas noches, campeón, crack, tete, socio. Bienvenida seas, amiga. Buenas noches, Maldini. Coño, otra vez tú, pero no veas qué pesado, ¿no? Oiga, Maldini, no se pase. Encima que lo ha hecho volver a llamar. Maldini, me ha dicho consulta por llamada. Venga, va, a ver qué te pica. A ver qué te pica ahora. Estás listo, eh. ¿A qué quieren que te ayude? O sea, los exámenes de la universidad, como los ve, que los tengo la semana que viene. Venga, vamos a ver, concéntrate. Ahora no te descanses, ponte la zapatilla derecha en el pie izquierdo, importante. ¿Tengo lo de piernas o no? Bueno, haz lo que quieras, o sea, ya, si eres un vicioso. Y luego, la izquierda en el derecho. Ahora átate los cordones mezclando los de una zapatilla con la otra. Venga, oye. De acuerdo. Vale, bájate los pantallones por los tobillos y vete corriendo por la calle. Pero sobre todo, importante, no me crucen las piernas, eh. Vale, vale. Venga, concentración. Bueno, me sale aquí la carta del cuaderno Santillana. Uf, mala pinta, eh. Hombre, eso quiere decir que va a suspender Maldini. No, no, eso es que me se ha olvidado comprar el cuaderno Santillana al niño. Lo de tus exámenes, amigo, la verdad es que yo me esperaría que salgan las notas, eh, para dar un pronóstico más acertado. Bendición, sin vacación y buenas noches. Bueno, oye, ¿cómo te llamas? Me llamo José y, bueno, ¿me dejáis mandar un saludo? Claro, claro que sí, José. Bueno, pues un saludo a José, que me estará oyendo. Y a mi novia, que está trabajando ahora. Sí, de José a José. ¿Y a qué se dedica tu novia, que está ahí con la radio tan agustico? No, ahora mismo está plegando. A ver, todavía no está trabajando ya, eh. Entonces está ahí ya de... ¡Ey, ey, ey! Está de cachondeo. Bueno, un abrazo, eh, José. Venga, igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Maldini, te has matado hoy, eh. Te has matado, eh. ¿Qué pasa? Dormirás tranquilo, eh. Vamos, la pierna suelta y tapado hasta la calva, eh. Bueno, pues hasta aquí talote el calvo. Diez minutos de radio y... Bendición y buenas noches. Venga, adiós, Maldini. Venga, adiós. ¡Yeah! ¡In my house! Cada noche en los 40, la última y nos vamos entre las 9 y las 11, por a menos en Canarias. Conéctate al único programa que habla como tú. Me ha puesto los temas del verano y no me ha puesto la de Pitbull con Jennifer López. Bueno, se me ha pasado, a ver, eh. ¡Hombre! ¿Cómo suena? Espérate que estoy aquí yo a poner... Son los temas. Hace un calvo. ¡Nellín, Lellín! Estás escuchando los 40 de la noche. Mañana viene DJ Vilar, eh. Mañana, mañana. ¡Bien, bien! Bueno, pues seguimos aquí en la última 10 y 4 minutos, ahora menos en Canarias. Teníamos una etiqueta en Twitter que es a Eurovisión. ¿A quién enviarías tú y con qué canción? Mira, decía Leonardo, a Jimmy Jimenez Arnau con el baile del perrito. Anda, pues claro, pues estaría bien, ¿eh? Porja dice que le da igual mientras no hagamos la pena. César Alonso dice Ponset con su canto vespertino, el... ¡Ay! ¡Ay! ¿Con cuál más podría cantar usted, Ponset? ¡Aquídate! Está bien. Rebeca dice Tarot el Calvo cantando Quítate el Top. Bueno, pues sí, señor, estaría muy bien. Chanchis Mondarinas dice Asumorenito19 con Yo soy cani, 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 cani. ¡Oh, me encanta! ¿Sí? ¿Eso te gusta? Yo soy cani, 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 cani. Vanessa Montagudo dice Carmele con el Ice y Tupego. Álvaro Ronda nos dice Huascamán. Y si pierde, que unte al jurado en leche. ¡Hombre! Emel dice a la duquesa de Alba con su marido cantando rabiosa. Esto me gustaría. Bueno, hay que decir que el público es parte del jurado. Me refiero que si tiene que untar, en el caso de Huascamán, al jurado, tendría que ir casa por casa. A Cristóbal con el tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Bueno, Coco cantando Yo te esperaré. Saray Fran... ¿Yo por qué? Frankanillo dice Farruquito cantando Precaución amigo conductor, hombre. ¡Qué cruel! En fin. Bueno, estos son algunos. Dentro de un rato leemos otro mensaje. Pero hoy Coco preguntaba por otra cosa en la calle. Sí, porque lo que sí ganan los españoles, lo que sí ya son campeones, es en el FIFA, en el juego de play. ¡Hombre! Sí. Mirá, Alan es un defensor. Sí, yo soy un gran experto del FIFA. Bueno, un tal Alfonso Ramos es campeón del mundo. ¿Sí? Sí. Alfonso. Alfonso, ¿eh? Pero es español, no es allá. No, bueno. No como el pequeñín que teníamos allá, ¿no, Alfonso? No, no, como ese no. Bueno, campeón del mundo. Díganme algo en lo que no le gana a nadie a ustedes. Cristóbal, no digas en la Palabra 2 porque no hay más que recibir mensajes de queja. Soy un arma de destrucción masiva. No has terminado ni una sola partida. Sueño con palabras, solo veo palabras. No has terminado ni una sola partida con ningún oyente. Ni una sola porque cada día se me quejan tres o cuatro personas. Oye, que he dejado la partida a la mitad cuando iba perdiendo o cosas así. No, no, no. Con fotos, sí. Hombre, hombre. Hasta con fotos. Mira, mira, no, no, además... Hasta con fotos. Además, os voy a decir que he ganado ya mi primera partida, ¿eh? Joder. Sí. Entonces, soy una máquina de matar y te he ganado mi primera partida. No, no, pues las partidas son largas, pero he jugado a una y no recuerdo bien bien el nombre. Él sabe quién es. Él sabe quién es. Se rindió a la que vio que... A la que vio que no contestabas en dos horas, ¿no? No, no. A la que vio el nivel dijo, hostia, me rindo. Muy bien, Cristóbal. Muy bien, Cristóbal. Tiene un euro. Y no lo recordar. Cristóbal guión bajo Chas. No, por favor. Cristóbal guión bajo Chas. A ver un momento, por favor. Chas con dos S. Por favor. Dale chicha ese Chávez Rodríguez. Que yo no juego, que no juego. Te digo una cosa. Tengo partidas para la Palabra 2 de por vida. De por vida. Para el resto de mis días, podré jugar a la Palabra 2. Tengo ahora mismo, mira, y no es broma, ¿eh? No es broma. Tengo concretamente... Tienes el bovins y batería. ...151 partidas sin empezar y cada día empiezan a media de 20. Entonces, claro, la cosa va a ser... Imagínate las que debe dejar a medias. A ver, pide palabras a Selena. No, que desde que Coco ha hecho esta pregunta, Jotar, de la redacción, estoy un poco de bajón. Porque me he dado cuenta que soy una mediocre. Porque es que no soy buena en nada, es decir... Bueno, hombre, depende. No, no, eso que dices... Eso que dices, eres la mejor en algo. No, o sea, me defiendo bien en muchas cosas. En deportes, por ejemplo, que me gustan mucho. Pero eso que dices, soy la mejor, nadie me gana, no hay nada. Hombre, pues a mí me han dado buenas referencias. Pero no soy la mejor, me defiendo bien y puedo dejar el listón alto. ¿De qué deporte te han dado buenas referencias? Bueno, mira, mira, yo tengo... De frontón. Yo tengo una foto. Alan, es un deporte, no me puedes echar. Es un deporte. No puedes justificar lo que yo estoy pensando. Yo soy la mejor en una cosa. Aparte ya no juega. Mira, apalabrados. Charlie Drini, Oscar ZR, preparado para perderte, dice Oscar ZR. Lo ves, lo ves. Por Congo, una partida más. Todo esto son los que le van agregando ahora a Cristóbal. Continuamente de forma... Cristóbal, guión bajo, Chas. Basta ya, Xavi. Cristóbal, guión bajo, Chas, con dos S. No, pero un momento, a ver una cosa. Antonio Ruiz ha iniciado un juego. A ver una cosa. No me hagas quedar mal. Xavi, tira cobarde, cobarde. ¿Te están llamando cobarde? No, no, que también has pillado tú. Troner 36, vamos, segundón. ¡Ole! A ver, que no quiero quedar mal con nadie. Chechu ha iniciado un juego. Madre mía, Cristóbal, guión bajo, Chas. Va a estar ya, va a estar ya, por favor. A ver, dijiste que jugarías con todos y cada uno de ellos. No, pero no te cojas. Estoy con el iPhone en la mano. Mira, Martín acaba de iniciar partida. Xavi, Ferreiburo, no me duras un asalto, te dice. Evita, Sanabuja, vamos. Helio, ya tardas. A ver una cosa. ¿Qué no ves que no voy a llegar a todos? ¿Qué no puedo? Tiene cuatro notificaciones nuevas de palabrados. Si eres un superhéroe, ¿cómo no vas a llegar? Es festival, pero no voy a llegar a todos mensajes. Es no parar, es no parar. Oye, la Simbra está pidiendo paso con la cabeza. Sí, Simbra, diga. Como no tengo brazos, no puedo hablar. Diga, Simbra. Es que vaya golpe, me acabo de dar. Mira, yo soy campeona mundial en coger cosas sin brazos. Ah, mira. Pues bueno, ya salgo. Lo hago con la almeja. Toma. Hace ventos y para arriba. Eh, Simbra. Como un detector de metales, ¿no? Abril de la puerta y que salga. Pero si son malas de las diez. Es verdad, bueno, va. Venga, va. Pero oye, aquí se está salvando todo el mundo. No, ahora se la sobra. Por cierto, ahora estoy viendo en el móvil, mira. Hay huevos, te pregunta Isildur. Mira, ves, provocaciones. Martínez Bermejo Cao te dice, madre mía, once notificaciones. Bueno, vas ya, mira, 178 partidas, 179. Bueno, por cierto, me está viendo ahora el móvil de Cristóbal y me he fijado que se ha bajado la nueva aplicación de los 40 principales. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Cristóbal, cuéntame, ¿la has utilizado ya, la nueva o no? Pues sí, 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 en momentos puntuales voy... ¿Qué es lo que más te ha gustado de la nueva aplicación de los 40? Bueno, pues a ver, la he utilizado para escuchar, para escuchar algunos audios. Pero todos los apartados ahí que has visto que tienes, ¿qué es lo que más te ha dicho? No, no, tienes para entretenerte un buen rato porque tienes variedad. Hay cosillas. Sí que puedes hacer, cuéntamele. Pues escuchar audios, tienes... Sí, claro, al ser de los 40, ¿no? Escuchar la radio. Escuchar la radio. En directo. A ver, sinceramente, básicamente lo escucho para escuchar la radio, pero está muy bien. ¿Correcto? Sí, sí. Los blogs. Pero además de escuchar la radio, pues tienes el acceso a los blogs, tienes el escuchar los audios de diferentes programas. Está muy bien. Que vendría a ser lo mismo, ¿no? Sí. O sea, solo sabes lo que te he enseñado hoy en la reunión, ¿no? Correcto. No, pero se la ha bajado, que es un primer paso. Claro, Cristóbal trabaja a los 40, en la redacción está todo el día puesto a los 40. El programa lo está haciendo él. Tampoco, luego está aquí la redacción escuchándole a mar de noches. Que hay un dato importante y es que la gente no se piense que por tener la aplicación antigua de los 40 principales... Ahí está. ...se va a actualizar solo. No, es una aplicación totalmente nueva. O sea, que la tienes que descargar, que eso es muy importante, ¿eh? Claro, y es totalmente gratis, además. Y tienes, mira, por ejemplo, tú tienes un apartado que se llama Audios 40. Y en ese apartado, pues puedes escuchar los audios de Andaya, de la mar de noches, de la última. Te lo escuchas directamente desde el iPhone o desde tu móvil Android. Y luego puedes compartirlo en Facebook y Twitter. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer porque así nos ayudáis a ganar oyentes. Claro. Y si no, nos van a echar la calle. En esta aplicación es súper fácil compartirlo. Exacto, súper fácil de compartir, pero tienes videoclip, la lista de 40, la programación para saber, por ejemplo, en el Hot Mix del viernes, quién está pinchando, quién hay el sábado, quién está haciendo programa ahora mismo, quién es, Cris Bosca. Y ahora, pues, bueno, si dudas, entras ahí, tienes todo, todo, noticias. Y puedes incluso, inclusive... Inclusive. Inclusive. Escuchar los 40 de Latinoamérica. Está muy bien, ¿eh? Yo los escucho. Por si eres curioso. Por si eres curioso, a ver qué se lleva en Latinoamérica, qué están escuchando de musiqueta. A ver, a ver, a ver. Pues también, pues... Bueno, y los de Latinoamérica, escucharnos a nosotros. Ah, los de Latinoamérica a nosotros, claro. Bueno, pues esto va por 208 partidas, cabrón. Llegan insultos ya. Sí, sí, amenazas. 211. Amenazas. Amenazas. Va bien para el apalabrado, tiene para jugar todo el verano, pero no para eso. No, no, que tengo... Que ahí haya apalabrados de por vida, que cada partida dura semana. Que solo juegas a una palabra y luego pasas. Ah, y os digo una cosa, por cierto, por cierto, a todos los que juegas a... Tengo el boli de Cristóbal en la mano, os lo juro que es un chorreo, esto da gusto de ver cómo le llegan partidas, 215. No, no, dale chichas a Xavi Rodríguez, por cierto. Darle también. Pero que yo no juego, no me creguéis porque no voy a jugar. Claro, pero tú has dicho que sí. No, no, a ver. Poco a poco, bueno, la pregunta de la calle cuál era, Coco, venga. ¿A qué crees que no te gana nadie? ¿A qué no te gana nadie? ¿A qué crees? ¿A qué? Ah, ¿an qué crees que no te gana nadie? Vale. Fumando no me gana nadie. ¿No? No. ¿Cuánto puedes fumar el día? Buah. Necesito pulmones nuevos, la verdad. Ya te me vas muriendo en nada, ¿eh? Sí. ¿Qué te dice el médico? ¿Fuiste el médico por el tema de fumar? Sí. Anticrónica. ¿Y qué haces si ahora de repente te quitan el tabaco? Buah. Me doy cabezazos contra la pared. Lo que fumamos tenemos que dejar de fumar. No sé cómo lo haremos, pero hay que dejarlo. O sea, yo una vez fui al médico, pues... Yo ya, además es un gasto, que vale el paquete de tabaco casi 5 euros, ya. El mismo problema, ¿y sabes qué pasó? ¿Qué me dijo el médico? Pues no me dijo nada. Me dijo, mira, esto es lo que hay. Y yo le dije, pues dame un paquetico, que tú no fumas, y le corre el tabaco, ¿qué quieres? Claro, al médico, ¿eh? Es lo que hay. Yo lo he visto esto, ¿eh? Médicos Comando. Yo lo que flipo, ahora mismo, con este móvil que tengo en la mano, es... ¿Cuánta gente juega a la Palabrados en España? No, no, que te dice que es el problema de España. Ni crisis ni nada. Cristóbal, eres un marica. No, es que no hay trabajo. ¡Guau! Te dice uno tú, Macarrón, no me aceptas la partida. Eh, 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 eh. Vale, eh, Cristóbal, eh, Cristóbal. A ver, ¿qué más? ¿A qué no te gana nadie? Jugando al 1. ¿No te gana nadie? No. ¿Por qué? Porque soy buena, simplemente. ¿Sos buena o sos muy tramposa? No, no, soy buena, yo no trampeo. Si no haces trampa, no ganas. ¿Perdona? ¡Paglona! ¿Paglona? Un poquito. ¿Ves? Alguna vez. O sea, tramposa y mentirosa. Un poquito. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Y a ti, chavo? A beber whisky. ¿No te gana nadie? A ver, a ver, a ver, ¿por qué? Ya te he respondido, ¿vale? A uno contra uno, así, haciendo circuitos zoom contra pum. Normalmente, el otro siempre acaba vomitando. ¿Y a ti preparándolo esto? ¿Para qué no, claro o no? A tirarme pedos. ¿No te gana nadie? Espera, espera, espera. Pará la música, pará la música. ¿Paglona? En medio del follón he escuchado algo de dedos. No. Escúchalo. No, hombre. No. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espera, espera, espera. A tirarme pedos. ¿No te gana nadie? Imposible. ¿Por qué? Porque me los tiro muy fuerte. ¡Hala! ¿Te los tiras cuando querés? Claro. O sea, vos puedes provocar uno o te vienen solo. Me lo puedo provocar también. O sea, si ahora de repente te quieres tirar uno, te lo puedes tirar. Podría, podría. ¿Tranquilamente? Sí. ¿Y a tu pareja, a tu novio, se los dedicas? No. Pero si me lo pidiera, lo haría. ¿Pero cómo te va a pedir tu novio que la dedique? ¡Pardon! ¿Y no le has pedido uno en directo para nosotros? A ver, para. A ver, a ver, a ver, Jordi. Que ese micro lo usa mucha gente, Jordi. Son pedos paginales. No, 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 no. Se pueden hacer de forma... Déjalo, 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 Cristóbal. Es un tema un poco guarro, pero... Ya está, Cristóbal, ya está. Esto confirma la sección de la INA también, ¿no? No, no, perdón, perdón. Ahí no tiene una amiga, ahí no tiene una amiga que... Sí. Pero ha dicho pedos. No ha dicho pedos paginales. Con sus partes íntimas. Sí, 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 silba y todo. Hace la tuba. Y morde, morde. Estamos hablando de pedos. De pedos. Pero vamos a dejar el tema, que no me gusta el tema pedos. Que da asco. Bueno, vas camino de las 300 partidas de Palabra 2, ¿eh? En Cristóbal, guión bajo Chas, con los S. Dale, chicha. Bueno, pues... ¿Qué ves, eh? ¿Que no me escuchas o qué? Es que grita mucho, señor. Tengo la cabeza como un bombo. Estás desganado. Tanto gritar, por el amor de dos. Estás desganado. Mira, yo te digo que si acabas todas estas partidas te quedas tonto. Así te lo digo. He oído atontado. Me levanto por la mañana, cojo mi coche y me voy pa'l. Al trabajo, ¿eh? A trabajar, ¿eh? Al bar a trabajar. Aquí me tomo yo cuatro copas, todos los amigos me han alcanzado. Eres tan tonto que te preguntas cómo pintan la raya de la pasta de los dientes. Confunde las regalices con lombrices. Cuando vas a cagar, no levanta la tapa. ¿Eres de los que baila la música del telediario? Tu cerebro funciona como el mecanismo de un botijo. En tu tiempo libre, ¿peñizcas cristales? Pues tranquilo, sabemos lo que te pasa. Eres imbécil. Pero lo tuyo tiene cura. Ven al psiquiatra mallero, pa' tontado y pa' hijillero. Ahí podrás recuperarte con suave descarga eléctrica de 600.000 millones de voltios a modo de despertador. Podrás hacer amigos con gente que cree que el caldo se quema o que piensa que Maldiví tiene flequillo. Ya sabes, vente a psiquiatra mallero, pa' locos y pa' hijilleros. Y olvídate de meter la chorra en una planta carnívora para tirártela. Nuestro número es 0.000. 0.000, repito, 0.000, coste de la llamada, 0 euros. La llamada te cuesta 0 euros mientras nos descolguemos. Después va a 20 euros el minuto, ¿eh? Ese es un anuncio casi realizado por nuestro amigo David González Cibés. Si tú quieres que radiemos tu anuncio, escríbetela en mi Facebook, Donovan de Triana, con pelos y señales. Y ya te darán un abrazo los amigos del clan de los Román. Muy bien, David González, vaya crack este tío. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Me ha gustado lo de cuando vas a cagar no levantas la tapa. Estamos hablando de una incapacidad total, ¿no? Poca coordinación. Qué susto, ¿no? Además. Alguna noche después de venir de fiesta... Oye, perdona, hay que fresquito, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Sí, fresquito hasta que empiece el show. Cada noche dale chicha. Dale chicha. Y dale chicha con la última y nos vamos. Entre las nueve y las once, ahora menos en Canarias, en los cuarenta principales. Vaya, Cristóbal, hazte polvo. Hazte polvo. ¿Has traído la camisa de lino blanco hoy o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿La tengo preparada? Mira, mira. ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo le gusta? Sí, sí. Hazte ponerte unos leggings. Ponte leggings, Cristóbal. ¿No la bailas? ¿Bailas? Venga. Sí, se volveré. Súbete a mi tren. A ver si os hable. A ver si os hable. El entrenador. Dice, anda que no canta nada así. Dice, enviado un saludo. Euro. Un saludo, eh. Dani, Dani se llama. Ah, como Dani Moreno, Xavi. Sí, como Dani Moreno. Aquí todo el mundo pide salud. Nadie da nada de Euro. Aquí todo el mundo pide saludos y nadie le da pasta, eh. Nada de nada. Bueno, hoy jueves, ya sabéis que ahora que está tomando, pues, un descansito el programa de televisión Hermano Mayor, pues bueno, pues nosotros hacemos aquí en la última para que se te quite el mono, Hermano Matón. La última y nos vamos presenta Hermano Matón. Hola, soy Pedro García Guado. Antes, yo también era un energúmeno. Ponía todos los días como pocholo en fin de año. Los lunes, porque era lunes. Los martes, porque era martes. Los miércoles, porque era miércoles. Y así sucesivamente hasta el domingo. No veas que festivales. Tras unos meses con un mono del 15, me desenganché. Ahora, pateo jóvenes por placer. Con el consentimiento de sus padres. Claro, es por su bien. Yo soy Hermano Matón. Hoy visitamos a Marcelino. Ese pequeño cabrón tiene 16 años. Sus padres están muy preocupados porque últimamente dice cosas muy raras. Le gusta la iglesia y cada noche lee la Biblia. Dice que quiere ser cura. Y todos sabemos que esa gente son unos viciosos. También está en un grupo de ballet. Y si eres un tío y bailas ballet, muy normal no eres. Marcelino se nos está torciendo. Y yo estoy dispuesto a ayudarlo por la vía rápida. Aguantazos. Yo soy tu hermano Matón. Pero si no hay nada en la nevera. Marcelino, hijo. Me acompañé esta tarde al super hacer la compra. Mamá, justamente esta tarde tengo que ir a ballet. Y luego pasaré a visitar al padre Godofredo. No puedo acompañarte. ¡Uh, qué vergüenza! ¿Vas a dejar a tu madre sola cargando con la bolsa de la compra? Con lo que sufro yo de las pardas. ¡Ay, qué desgracia que soy! ¡Qué desgracia que soy! Mamá, no exageres. Si quieres te acompaño más tarde. No me quieres. Siempre con el ballet y con la iglesia. ¡Ay, con lo que me duelen los pies! Mamá, vale. Te acompaño. Ahora ya no quiero que me acompañes. ¡Uh! Si es el mismo. Voy a llamar al hermano Matón que controle esto porque la madre que lo parió. ¿Hola? ¿Hermano Matón? Sí, hola. Mira, soy una madre maltratada, desesperada. Me duelen los pies, me duelen las palas, la tibia, el peroné. ¡Ah! Mi hijo no me quiere. Me trata como una esclava. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Que viene ahora a darle una hostia a mi hijo? ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, hermano Matón. ¡Ay, hasta ahora! ¡Marcelino! Ya te puede empezar el tatu, ¿eh? Ya voy, mamá. Hola, ¿eres Marcelino? Sí, soy yo. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Pásame alentro, de generado, que vamos a tener que hablar tú y yo! Así me presenté en casa de Marcelino, a guantazos. Para llegar a su casa me comí un atasco de tres pares de cojones. Y claro, lo apagué con el chaval. Estas cosas me hacen ser mejor persona. Tras reducir a Marcelino a galletas, me fumé un cigarro y se lo apagué en el brazo. Es muy importante demostrar desde el primer momento quién manda aquí. Más tarde, hablé con su madre. Gracias por venir, hermano Matón. Esto es un desontrol. ¿Quieres algo de bebé o algo para comer? ¿Qué galletitas o algo? Sí, gracias, señora. Tengo agua, tengo cerveza, tengo un Coca-Cola. ¿Qué quieres? ¿No sé? Un whisky solo, gracias. Me crují tres whiskys mientras hacía ver que escuchaba a la madre de Marcelino. No sé de qué me hablaba, pero tenía pinta de estar viviendo un auténtico calvario. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, hermano Matón? Esto es un descontrol. ¡Ay, díganme qué puedo hacer! ¡Ah! ¡Ah, no me ayuda, no me acompaña su peor! Señora, deje esto en manos de un profesional. Llegó el momento de entrar en acción. Escuchar a esa señora rebuznar como un asno me estaba poniendo nervioso. Y otra vez lo pagué con Marcelino. Marcelino, Marcelino, ¿dónde estás? Estoy aquí en la terrata, leyendo un versículo de la Biblia. ¿Ah? ¿Me estás vacilando? ¡Ah! ¿Eh? ¿Me estás vacilando? ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Eh? No sé por qué me estás contando esto, pero por si acaso la Biblia que sepas que yo me la paso por el forro, Marcelino. ¿Entiendes? Eso es blasfemia, es pecado. ¿Qué me has llamado? ¡Blascemia a mí! ¡Blascemia a mí me he llamado! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ya se me han hinchado, güey! ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué es esta mierda? ¡Ya! ¡Esta es la Biblia! ¿Pero no estás viendo que tu madre está preocupada, que este mundo está lleno de perturbados? Yo hablo la Biblia y ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando hablo la Biblia? No, pues que es el legado del señor. No, lo primero que piensas es que es un librito de papel de fumar, gigante. Mira qué finas son las páginas, mira, mira, mira. Mira qué mires aquí, cojones, que mires aquí, mira aquí, coño, que te están incitando a jugar drogas, malditos degenerados de la iglesia, es que me ponen enfermo. Pero bueno, no quiero ir ni mu, si no te doy con la mano abierta, ¿entiendes? Pero... ¡Ah! 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 Eliminamos el primero de los problemas, la iglesia. El siguiente paso era eliminar esa mariconada del ballet. Un tío con vallas es antinatural. Ese tipo de cosas hace que a tu familia le pierdan el respeto en el barrio. Y yo no lo voy a consentir. ¿Qué haces, Marcelino? Pues nada, ensayando un poco para el baile de fin de curso. Es tan bonito el ballet y es tan maravilloso. Oye, ¿para qué es esa maza? ¿Esta maza? ¡Esta maza es para esto! ¡No! ¡Para esto! Pero me has roto la venicadena, loco, pero ¿qué has hecho, maldito loco? ¡Estáte quieto, no te resistas, si vas a dejar esa mierda del ballet, pero ya! Pero yo quiero ser como Billy Edio. ¡A la mierda, Billy Edio! Tu mano me dice que tú vuelves a ver con las mallas haciendo el payaso. Vengo aquí y te parto una pierna. Te lo dejo todo, en serio. Una vez más he contribuido a crear un mundo mejor. Y eso me hace sentir bien. Yo soy Hermano Matón. Bueno, ya sabéis que tenemos aquí la etiqueta a Eurovisión. Ahora José estaba ahí atentamente mirando a quién le mandaré el personal a Eurovisión. Tenía ganas de explicármelo, pues venga, José, dale. Pues mira, por ejemplo, Doña Flow dice a Farruquito cantando reggaetón, dice, si hay que perder, que sea al estilo español. Joder, pues no podría cantar flamenco en vez de reggaetón. Luego también, por ejemplo, dice... Bueno, ya hablan del Hermano Matón. El Hermano Matón siempre untando el morro al mismo chaval, así que no aprende. Pobre. Mandaría yo a las chicharras que cantan en el verano sevillano a más de 40 grados. Y encima duermen con la puerta abierta. Molestan un montón. Y otro mandaría a Guardiola con la canción de los pajaritos. Mira, Guardiola, antes estábamos escuchando en qué pensaba Guardiola gracias a la máquina esta que nos ha dejado aquí Doraemon. Podríamos utilizarla, ¿no? Venga, va a doler. A ver, ¿quién quiere saber sus pensamientos? Yo qué sé, podríamos... Yo soy azúcar, yo no juego a esta jugada. A ver, ¿de quién escuchamos los pensamientos? A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿a quién, a quién? A ver, ¿cuál es elegir uno rápido? Venga, José, elige, te dejo elegir a ti. ¿A quién me toca a mí? Sí, elige tú, venga. A Rafa Nadal. A Rafa Nadal. Vamos a ver en qué está pensando ahora mismo Rafa Nadal. Dame la maquinita. No va. Ahora hace unos pitos, pero tranquilo, Cristóbal, que no es una dragaperra, ¿eh? No. No lo digo para que no, que veo que te eche la mano al bolsillo. ¿Qué estás jugando a la Palabrados? No, no, estoy mirando Facebook. Sí. Mucho mejor. A ver. Vamos a escuchar qué piensa Rafa Nadal gracias a esta máquina que nos ha dejado Doraemon para conectar con el pensamiento de la gente. A ver si se escucha algo. Sí, bueno, ahora este sábado tengo que ir a esa torneo de Roland Garros. Bueno, qué paro ir a Francia ahí con los cabachos, ¿no? Y esa torre Eiffel con los cuatro hierros mal puestos, ¿no? No, esa cruzante, esa baguette, se abrió el Sarkozy, esa tortilla de patada y esa puta madre, ¿no? Cada año lo mismo, ¿no? Claro, yo no debería darme la copa ya sin jugar porque llega la pista central a la de Pelicardia con los fracos y yo sentaba en la grada para ver la polla gorda del tenis, ¿no? Y empiezo ahí, pim, pam, se aclara que te comienza a soltar esa raíz, esa revesa y tal, se van a la shot y esa calzoncillos chano que se me meten para la raja del culo. Bueno, tres semanas ahí ganando, ya sabéis, mi papá, se pedre, ¿verdad? Es cosa choco, fixa, lo dejad, mi pelo, es mi seña, ¿no? Bueno, tres semanas ahí con el hotel pagado y cómo se daña, se ronca, se apunta a esa polla, ¿no? Y son millocitos de euros por la buchaca, ¿no? Y luego vi ejercitado de la Vuelta a Mallorca a esa clase de business con la pierna encima de esa siguiente de mi pequeña mansión de Sabil, que no me traje nada para entrar a Wimbley con esa mojita tan sintonista, chupido de Jager Meister y saco la cava que se lleva. Y bueno, a ver si viene esa nena a Mallorca y puedo ponerla a 20 uñas, ¿no? Saco la empompa y te la trae electrolatino. Yo creo que así luego viene también Sachi, es que se une la fiesta y las dos, blablablabla, Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí, porque parece que Nadal tiene ganas de fiesta. Oye, esto de la máquina me gusta, ¿eh? A ver, vamos a seguir cotillando, vamos a ver en qué está pensando Salvador Raya. ¿Qué es esto? Estoy de acuerdo. Funciona, ¿eh? Sí. ¿Qué piensa, Salvador Raya? Bueno, vamos a dejarlo, porque no... No se ha pensado nada ahora. Bueno, no sé. Pensé que iba a decir apagado fuera de cobertura. No sé, un poco raro, ¿no, esto? En fin, bueno, vamos a dejarlo, vamos a hacer una pausa para la public... Y volvemos a seguir. Bueno, recordad que mañana arranca Rock in Rio, Lisboa, que esto va a ser un fiestón. Bueno, ya sabéis que, pues bueno, habrá artistas, disc jockeys, bailarines. Brutal. Rock in Rio, pues será tan brutal como en Madrid, pero en Lisboa. Dirás, ¿para qué me dices esto? Si yo no puedo ir a Lisboa mañana. Bueno, no puedes ir, pero que sepas que Google retransmite en directo los conciertos de apertura del Rock in Rio del escenario mundo. Así que si entras en rockinriomadrid.es vas a encontrar toda la información, ¿vale? Y recuerda que el 30 de junio la siguiente parada de Rock in Rio será Madrid, así que tendremos festivales. Recuerda, mañana arranca Rock in Rio Lisboa y el 30 de junio Rock in Rio Madrid. Bueno, Aina está aquí para hablarnos de Twitter. Aina, ¿qué nos cuentes? Pues sí, además, hoy en Twitter, atención, porque en el Twitter de los famosos tenemos bastante lío. Incluso podríamos hablar de que se van a pelear. ¿Se van a pelear? ¿Quién, quién? Pues quién, por ejemplo, la revista Hola y Raquel del Rosario. Y es que se ve que la revista ayer publicó unas fotografías de la cantante que iba de la mano por un ligue. Este ligue se ve que es un director de cine, Pedro Castro. Bueno, así que Raquel... Me gusta la gente sencilla. Así que Raquel le ha enviado un tuit a la revista y dice... Como planteáis el artículo, suena como si me hubiesen pillado haciendo algo ilegal. Y añade paz y amor. Y en minutos... Como Toria Aguilar. Sí, paz y amor. Es una señal. Por cierto, a Fernando Alonso también le gustan las personas sencillas y profundas. ¿Has visto la nueva modelo? Está muy bien. ¿Ya no es la Chuminocheva? No, no es Chuminocheva. Es otra nueva. Otra, venga. Que también es modelo, que creo que también es rusa. Que tiene, creo que 22, 23 años. Y muy bien, muy bien, muy bien. Y muy bien. Y muy bien. Bueno, pues lo que decía... Sí, pero al final todo eso es superficial. Sí. Vale, vale. ¿Con qué caras me estás diciendo? Tú llegas a tu casa y ¿qué tienes en la mesa? ¿Qué te está esperando en la mesa? Hombre, pues una buena cena. Claro. Eso no tiene precio. La potente cena. Yo a mí ya no la cambio por la Chuminocheva. No me extraña. Porque a León son ocenas, ¿no? Claro, no, no. Nada. Lo dicen porque ha venido a ver el programa y está ya a la derecha. Ocena muy mal, ¿no? A Leóncho. Que no cuesta nada quedar bien, hombre. Qué fácil es hacerla contenta, ¿eh? Mírala, mira cómo se ríe. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo sigo con la mía. Te digo que en minutos más... Anda que la... Jordi. No hagamos de nuevo. La familia de Cristóbal sí que se merece un aplauso. Hombre, un aplauso grande. Un aplauso. Hola, goña. Guapa. Hay que verlo, que aguante. ¿Qué? Que aguante, porque con el rollo de que soy sencillo es bastante básico. Ya basta, ya basta. No veas, sabes, hace lo que le sale del gorro. ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero qué estás hablando? Yo ahí lo dejo. Perdona, yo la tengo aquí a mi vera y va sintiendo la cabeza como diciendo, sí, sí, hace lo que le sale del gorro. Ahí lo dejo. Ahí es en mi contra, todos. Me ha estallado el complot este que tenéis conmigo. No vamos en tu contra. Que si gordo. No vamos en tu contra. No vamos en tu contra. Que si come bocatas, que si me trepa... Vamos en tu contra. Que si ha palabrado, que si hará esto. Joder, macho. Que no vamos en tu contra. Vamos en favor de tu novia. A favor de tu novia. Vaya, en mi contra. Que sabemos lo que debe sufrir. Pobre. Alan, procede con la canción. Na, 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 na. Na, 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 na. 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 Na, 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 na. En plan Vilar, en plan Vilar. Bueno, ¿puedo proceder con mi sección de Twitter? Por favor, lo que os decía, que en minutos más la revista también ha respondido a Raquel del Rosario. Dice, para nada queríamos dar esa impresión. Nosotros nos alegramos de que estés feliz. Paz y amor, le contestan. Bueno, hablando de la revista ahora... Un aplauso para Raquel del Rosario. Venga, un aplauso. La revista se llama Hola. Está un rato buena. Por cierto, Aina, nos daban lecciones hace un rato de cómo sentarnos. Estaba hace un segundo abierta de patas totalmente. Pero, ¿qué me dices tú? Está muy mal hecho de mi parte. ¿Pero qué me dices tú siempre? ¿Que soy qué? Bueno, digo, siempre que eres una tía con mente de tío. Pues por eso... Bueno, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos al Twitter. Chicos, hablando de la revista Hola. Ayer se acaba en portada la exclusiva de la próxima paternidad de Guti y de Romina. Así que a ambos, pues, se les ha colapsado el Twitter lleno de felicitaciones. Algunas más agradables que otras, vistas la reacción que ha tenido el exfutbolista. Dice, gracias a todos los tuiteros por felicitarme, por mi próxima paternidad. A los envidiosos y a los que les gusta criticar todo e insultar, amapolas para todos ellos. Uy, amapolas. ¿Qué quiere decir amapolas para todos ellos? Amapolas, no sé. Es un, no sé. Pues no lo sé, yo lo hago. Bueno, amapolas, Guti lo ha utilizado en una rueda de prensa, fue polémico. Pero es un pseudónimo de algún taco o algo. Amapola. Y creo bastante polémica y lo utiliza siempre como boletilla en sus mensajes. Lindísima amapola. Bueno, hablándole de polémicas. Antes, Xavi, explicabas lo que ha pasado un poco con Pastora Solé, que si decía que Televisión Española le había pedido que no gana la Eurovisión, pues porque no tienen pasta para organizar el festival. Pues atención, porque se ha defendido y se ha manifestado a través de su Twitter personal. ¿Qué quiere decir, se ha defendido? Bueno, de estas acusaciones, que ya considera acusaciones porque puntualiza que estas declaraciones han sido sacadas de contexto y las hice en tono de broma. O sea, que no es cierto lo que se dice. Han sido sacadas de contexto. O sea, tiene una guerra, se contesta a ella misma, ¿no? Sí, correcto. O sea, está como discutiendo con ella misma. Tiene un problema de personalidad. Bueno, esto ha pasado con Fiji y con Party muchas veces. No pasa nada, aquí no vamos a discutir. Bueno, que lo que ha dicho es que confía en ella misma y que va a ir a por todas. Esto es en plan el odio ser bipolar es tan genial, ¿no? Aunque reconoce que la crisis ha llegado a Eurovisión y que no habrá luces de colores, ni pirotecnia, ni nada de todo eso. Simplemente habrán, pues, cuatro focos y ella misma, pero que ella confía en el resultado. Venga, y por último, por último. Un poco mosca es Shakira porque... Shakira, ¿qué le pasa a Shakira? Que por la red circula, que podría ser la próxima portada de Playboy. Algo que desgraciadamente ha negado a través de Twitter. Dice absolutamente falso, pero acostúmbrense, chicos. Ya saben que cada semana se inventan algo nuevo. Xavi Rodríguez representa La Última y nos vamos. De lunes a viernes, entre las nueve y las once, hora menos en Canarias, en los cuarenta principales. Anda que... Cómo mola esto, ¿eh? Cómo gusta, ¿eh? Está muy bien, Shakira. ¿Sí, borracho? Vamos a dedicar a toda gente que va con el cartón de vino por la calle. Simple con el She Doesn't Mine en los cuarenta cinco minutos para las once, para que empiece Radio Adventure con la mar de noches y cinco minutos que nos quedan para las nominaciones de hoy. Por cierto, Mejí, de buena noticia, hemos llegado a treinta y tres mil ya. A ver, tampoco es... De Jesucristo, ¿no? Está bien, está bien, es una cifra muy buena. Bueno, Jesucristo tenía treinta y tres. No, pero treinta y tres mil años. No, pero treinta y tres mil, treinta y tres mil. Cuando lleguéis a treinta y cuatro mil hablamos. Pero él se dijo lo mismo cuando... Dijo cuando lleguéis a treinta y cuatro mil. No, no vais a llegar a treinta y cuatro mil ya nunca más. Anda que no. Treinta y tres mil necios. Facebook.com barra la última cuarenta, recordad, el que tiene el triángulo amarillo. No el de la película mexicana, que hay una peli que se llama como... Sí, yo despeinado. No empecemos con el Always Sunshine y todas estas cosas que está Pepe aquí. Sí. Venga, vamos. Perdonad que interrumpa los cuarenta Cristóbal. Vamos con las nominaciones... What? Nominaciones 8, 5, 7. Toc. No, no es un toc. Son los fans de mi página de Facebook Pepe Mejide. Que posiblemente, correcto, sean menos que las de otras plataformas que también montáis aquí. Pero en cambio son los más activos. Porque me escriben cada día. Son incansables. Son los más fieles y hasta se movilizan entre ellos. Vendrían a ser los indignados de la última y nos vamos. Así que, quien quiera unirse a la causa, don Ramón... Por supuesto. Solo tiene que visitar mi página y darle al me gusta, ¿eh? Así de sencillo. Página en la que ya está colgada la foto que prometí, donde se ve a Cristóbal dibujando a un calvo sin dientes durante la ejecución del programa de ayer. Durante un tema. No, no. Ese dibujo no se hace durante un tema. Varios temas. Hora y media. Un dibujo, además, bastante feo. Dicho lo cual, a mí me gustaría que se cambiara en la escaleta del programa el concepto GAC en relación a las nominaciones. Las nominaciones no son un GAC. ¿Vale? Las nominaciones son una sección. Aquí no venimos a hacer reír a nadie, ni a cantar canciones, ni a eructar. Aquí venimos a hablar y a ser escuchados. Y, por supuesto, a debatir si hace falta, si alguien quiere debatir algo. Con lo cual, de GAC, nada. Bien dicho, Pepe. Somos la sección más real de este programa. Y hoy quiero hablar con Elin. ¿Qué pasa? El inmigrante. Hola, Coco. Sí, qué sé. Macho, enhorabuena. Eres el locutor más tirado de la historia de los 40 principales en España. Y Latinoamérica. O sea, en solo medio año has conseguido ser el locutor más dejado. ¿Por qué? Y por qué no decirlo, el más cerdo. De la historia de la radio musical más escuchada de nuestro país. En Latinoamérica en general. O sea, vas en gorra, en salas cerradas, por cierto. Qué mal educado. Llevas chanclas a diario. Qué suciedad. Vienes en monopatín. Sí. Por no hablar de la foto que subiste en Twitter hasta seis veces de tus pies sucios. Que además contienen pelos. Así que yo te recomiendo que vayas con cuidado, porque cuando las bromas no te funcionen, te quedarás descalzo en todos los sentidos. ¿Cruzo la pasarela? Por nuestra parte estás nominado. No sé si por la parte de tu jefe también. Y a ver si va a venir un día a sanidad, ¿sabes? A hacer una excepción. Bueno, hoy no ha habido broma, ¿no? No, hoy no ha habido broma. No celebramos. No ha habido. Un par de puntos más. Y ahora vamos con la nota del programa. Venga, que empieza la barra de noche. Por dedicar diez minutos, literalmente, a una aplicación de móvil cuya... Bueno, cuyo objetivo es distraer a la gente, como es el de apalabrados este, ¿no? Con el que juega Cristóbal. Sí, sí. Y solo veinte segundos a la aplicación, la nueva aplicación de los cuarenta principales. Son mentiras, le hemos dedicado más. Vale, cuarenta segundos. El jurado de la última, y nos vamos, ha decidido que la nota del programa de hoy sea... Nervios. Nervios. ¿Por qué? Un cuatro. Bueno, pues vamos mejorando, un cuatro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y en qué nota le pondría al Radio Adventure? Pues no sé, vamos a verlo. ¿Cómo vamos a verlo? ¿Que no sabe lo que es el Radio Adventure? Mar, buenas noches. Está fenomenal. Hola, mi amor, me la pone gorduta. Mira, ya funciona, está en marcha ya, Mar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya? ¿Pero qué tronco? Pero, 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 pero esto ya se ha puesto en marcha. No puede ser, tío. Ya estamos viendo como una película. ¿Pero qué está pasando? Que cada día empezamos un santi, anda tronco. Esto ha arrancado ya, ¿eh? Oye, así vengo a mi todo y saque los ojos. Malas, malas, malas puñales de la costa. Porque eres tú la que va escotadita, ¿no? Sí, pero es que hoy estoy haciendo un experimento, ¿vale? ¿Cuál? Hoy he venido sin maquillar. Eh. Pues yo, pues yo. Y yo maquillada hasta el culo. Hoy he dicho, hoy vamos a mostrar por Radio Adventure, por la cámara que tenemos móvil, cómo se maquillan a viva. Ah, 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 ah.